Buenas a todos viajeros, vamos a comenzar ahora con la revisión de cuenta de José M. Campos, es un viewer del canal, que me ha pedido que, bueno, que le haga una revisión de cuenta durante un directo, ya me veréis vestido de unicornio, y bueno, pues ese día hice varias revisiones de cuentas, así que probablemente veáis este mensaje repetido varias veces. Pero bueno, antes de comenzar, me gustaría deciros que si os gusta este contenido, no olvidéis de suscribiros al canal, activad la campanita, dejad un like, un comentario agradable, y por supuesto, estad atentos a la pestaña de comunidad. Todo ese tipo de cosas ayudan a mogollón para que el canal permanezca vivo y podamos hacer más cositas juntos. También tenemos una cuenta de Twitter donde podéis estar atentos a todo lo que subimos, un Discord para toda la comunidad, y un canal de Twitch donde hacemos directo todos los días a partir de las 2 de la tarde, hora española. Soy súper bienvenido a ir ahí, a conocerme, a pasar rato conmigo y pues a hacer cositas juntos. Estáis, bueno, súper invitados, como os he dicho, y me hace mogollón de ilusión que os paséis. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a empezar con la de José Campos. Venga, contigo. A ver, perfecto. Un dilu con bastante ataque, hemos visto. Buena probabilidad crítico, buen daño, y buen daño piro. Arma. Uh, la espada lítica. Bueno, a ver, supongo que no tienes nada mejor. Porque, de hecho, si nos ponemos a mirar aquí, tiene 2 de Liyue. Bueno, te puede venir bien. Yo esta arma, a mí no me gusta nada para dilu. Preferiría el ánimo. Set de piro, correcto. Con mucho daño piro aquí. Estoy viendo, por lo que viene tu superstar, vas a tener artefactos buenos, exactamente. El set de artefactos está muy bien. Las constelaciones no tienes ninguna. Y los talentos están geniales. Este dilu que es muy buen dilu. Gany. Imagino que es una Gany y soporte de dilu. Me imagino. Realidad crítico, buena. Daño crítico, muy bueno. Gany. Pierde en daño crío. No, tiene buen daño crío. El ataque es muy bueno. Este daño está muy fuerte. Tiene el arco de amos. Perfecto. Y los artefactos lleva gladiator y daño crío. Vale, aquí ya sí que no me gusta tanto. Deberías quitarle los 2 de gladiator y meterle, sinceramente, y meterle 2 mate crío. O ir al set de disparo. Pero no te quedes en medio. No es una buena idea. Constelaciones ninguna. Y los talentos muy bien subidos. También esta Gany está muy bien. Sinchu. A ver. Daño hidro a saco. Probable de crítico decente. Daño crítico decente. Muy bien. La espada esta está bien. No es la mejor para él. Pero imagino que tienes la de sacrificio en vena. Y llevas daño hidro y daño de la definitiva. Bien. Lo llevas para hacer daño con la definitiva. Esta es una build muy decente de lo que viene siendo Sinchu. Está muy bien. Constelaciones 2. Perfecto. Y los talentos los tienes correctamente. Con Vener. Llevarás seguramente daño crítico aquí. Recarga. Piro. Bien. El arma mal. Arma muy mal. Deberías llevar o sacrificio. O el arma que lleva Sinchu. Cualquier arma que te ofrezca. Otra cosa. Esta no es muy buena para él, señores. No es muy buena. Incluso alguna legendaria. Esta te la pones por el ataque básico. Yo me lo imagino. Pero a veces hay cosas que son mejores. Hacer más ultimates y hacer más gestes puede dar también mejores resultados en un futuro. Artefactos. Full nobleza. Perfecto. No hay nada que hablar aquí. Te falta un reloj de recarga de energía que no se lo tienes puesto. Imagino porque no lo tendrás. Constelaciones. La primera es la importante. Así que guay. Y los talentos los tiene bien porque solo importa todo este. Quiero mirar los artefactos una cosa. A ver. El reloj de qué se lo vas a poner. Recarga de energía. Se lo vas a poner de vida. Se lo vas a poner de lo que sea. Es que depende de lo que elijas. Tiras por una cosa u otra. Imagino que se lo pondrás de ataque. Porque tienes un casco de probabilidad crítica. Bennett. Se suele llevar un poquito más orientado a vida para que cure más. También lo puedes poner a ataque para que pegar más cuando haces el ulti. Pero ese ataque por artefactos no se suma al ataque que él da a los aliados. Así que por eso la gente no se suele poner ataque aquí. No lo suele priorizar. Así que no te preocupes por eso. En general la cuenta está muy bien. Lleva dos DPS ultra fuertes. Con dos soportes ultra fuertes. Lo que yo te diría es que llevas un equipo muy fuerte. Y no sé si tu segundo equipo llegará al nivel de este. Porque este equipo está muy strong realmente. O sea es un equipo muy muy fuerte. Pero habría que ver entonces que tienes en el otro lado. Imagino que tendrás otras cosas. ¿Vale? A lo mejor no las tienes subidas. O yo que sé. No lo sé. Pero en principio el equipo está muy fuerte José. Lo tienes muy bien. Bueno señores. Pues hasta aquí llegaría esta revisión de cuentas. Espero que os haya gustado. Si es así por favor no dudéis en suscribiros al canal. Activad la campanita. Dejad un like. Un comentario agradable. Y sobre todo pasados por mis grandes tweets. Que sabéis todos los días a partir de la total mediodía hora española. Ya sabéis que siempre me gusta que os paséis por ahí a charlar conmigo y conocerme. Me hace muchísima ilusión. Y bueno. Como siempre os digo. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Os quiero mucho. Y hasta la próxima.